en Galería GAP. Ah, lindo lugar ahí en Alameda de la Federación. Sí, 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 conozco, conozco, conozco. Bueno, vamos a preguntarle entonces. ¿A Carlos está en comunicación con nosotros? Así es, sí, sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Araceli Facundo, te saludamos de acá, ¿todo bien? Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Pero muy bien, buenas tardes para vos. Gracias por estos minutos. ¿Cómo nos estamos preparando entonces para inaugurar esta muestra mañana? Y acá estamos con la curadora, mirando las obras, a ver cómo van ahí colocadas. Ah, muy bien. Vamos definiendo todo. Así que bien, todo bien, gracias a Dios. A full. Día lluvioso, con frío, pero bueno, hay que ponerle pecho a ver. Ya pensando, claro, ya imaginando, imaginando un poco lo que sucederá mañana. Dijiste curadora y la gente que no está relacionada por ahí con esta actividad, con el arte plástico, con el arte en general, la pintura, las muestras, no sabe bien de qué se trata. ¿Cómo me podrías decir en resumidas cuentas? Y nosotros decíamos antes presentadora, o el que te presenta, digamos. Claro. Curadora es un nuevo yoga que está dentro de las artes plásticas, ¿viste? Bien. Se estudia también para eso. La mayoría de los jóvenes hacen capacitación de lo que es un planteo de los trabajos plásticos, digamos. El curador no solamente va a presentar la muestra, sino que va haciendo todo un trabajo durante el año donde vos estás trabajando. Claro. Y va viendo tu obra y va evaluando. Y va viendo lo que vos vas a mostrar y todo eso. O sea, es como que presenta, pero sabiendo mucho. Sí, empapado. Acerca de lo que es muy empapado o empapada acerca de lo que va a presentar, ¿no? Sí, sí. Hoy en día esto está a la orden del día, ¿no? Igualmente, la que me presenta es Ana Garello, artista plástica. Ana Garello. Ana Garello, artista visual. Bien. Que hace una semana atrás también estuvo en el Círculo Médico poniendo sus obras de escritor. Correcto. Nubo por acá también. Así que, bueno, nos conocemos hace bastante y, bueno, ya tenemos una relación y conoce mi trabajo. Así que, bueno, bienvenida también, ¿no? Por supuesto. Claro, sí. Carlos, se trata de 20 obras, ¿no? ¿Qué podés describirnos de ellas? Y, mirá, esto fue un planteo que el año pasado cuando hice informe de la situación también acá en GAP, que estaba cerrando también lo que era esa parte, informe de la situación 2. Una vez que terminó la muestra, GAP me preguntó si yo tenía algo preparado para este año. Y, bueno, yo venía evaluando el tema de mujeres ya hacía bastante, de diferentes series o de muestras que hice y laburos que fueron quedando que es donde yo tocaba el tema de mujeres, ¿no? Así que, bueno, por ahí había hecho un planteo a mis dos hijas mayores, que en algún momento de su vida trabajaron conmigo en el taller o pintaban y la mayor más, que me acompañaba a los murales. Bueno, pero ella ahora vive en Villaguar, hace murales allá y es docente. Y la otra está dedicada a otra actividad, que es el trabajo social. Así que, pero bueno, también... Y fue un planteo que hicimos y mi hijo más chico en el tema música, ¿no? Así que era un equipo de trabajo totalmente difícil porque ellos se han abocado a otra tarea y no a la plástica, ¿no? Entonces era una tarea titánica a ver cómo yo me manejaba en esos contextos, ¿no? Cómo ensamblamos todo. Además, ellos me iban preguntando ¿qué vamos a hablar? Entonces yo tenía la idea y yo les dije mirá, yo voy a hacer un recorrido de mujeres, de mujeres que fueron importantes para mí a lo largo de la historia de la humanidad. Ah, bien. Pero no es que toquen todas las mujeres. Y se unicen, porque para hablar de mujeres no te alcanza una muestra. No, claro. Sería una muestra de toda la vida, ¿no? Claro. Así que... Y sí, yo lo veo de esa manera. Sí, ni hablar. Y más en un momento... En un momento que se da, donde yo veo, y lo hemos hablado con Ana y con la mayoría de mis colegas artistas visuales, o que no tengan que ser artistas visuales, la mujer ha tomado hoy el bastión, creo yo, a nivel mundial. En Argentina se da algo muy importante, ¿no? La mujer dio un paso adelante y se vale por su propio medio. Eso es lo que yo veo. Y está tomando el hasta... Está tomando todo, digamos. Y me parece bien, qué sé yo. Entonces yo como un homenaje que yo hago, ¿no es cierto? Muy bien. A ciertos cuestionamientos que nosotros no hemos hecho. Yo como hombre, como varón, me he hecho miles de cuestionamientos. Hay una deconstrucción de tu parte en relación. A nosotros, cuando yo lo hablaba con mi madre, que va a cumplir 82 años, trabajadora social también, ella me decía que todo esto que se ve ahora ya lo había vivido en la década del 60. Y que bueno, que nosotros veníamos con un país bastante golpeado en la década del 70, y en la democracia nos trajo otra vez donde la mujer empieza a volver a caminar y a buscar su lugar. Y se da en la década del 2000, donde la mujer argentina va aclarando sus ideas, que toma como bastión muchas cosas que pasaron en el 60 y en el 50, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo hago un poco hincapié en algunas cuestiones, ¿no? No había nada por descubrir, solamente que creo yo que las mujeres tenían que tomar la idea de que ellas podían valerse por sus propios medios, y nosotros por ahí, dejar ese lugar que tanto nosotros creemos que por ahí lo tenemos sostenido para nosotros, y no es tan así, ¿no? Yo siempre veo que las mujeres trabajan muy bien en equipo. Eso lo he visto en muchos lugares, tanto deportivamente, culturalmente y laboralmente. Es lo que yo he visto. Pero personalmente no puedo generalizar. No, no, pero está bien. Es un pensamiento que tengo. Totalmente válido. Decías que has hilvanado, de alguna manera, para esta muestra, mujeres que te resultan importantes en la historia de la humanidad. Quiero preguntarte qué cosas te inspiran a vos a la hora de encarar una nueva obra. Cuando voy a encarar algo, primero ya lo estudié. Digamos, hice... La lectura es algo muy importante para mí. Entonces, todo lo que he mamado de chico, adolescente o grande ahora, a los 52 años, lo hago porque ya es un pensamiento, pero hago lo que yo creo que tengo que hacer. En un caso yo tomo a Simón y de Bovier o la toco a la de Reina Isabel Dó o parto en una obra de Egon Echiel, el famoso pintor que se fue joven allá por el 1918. O lo relaciono con Carlos Alonso por la línea. O cuadros que yo tenía que no sabía por qué los había hecho en un momento sobre mujeres y me da la idea ahora, ¿no es cierto? Cosas así. Toco una niña polaca que murió en 1943 en Alwitz. Hago un reponteo de cosas, pero las cosas no las hago porque sigue así nomás, sino que ya tenía algo planificado adentro de mi cabeza y tenía que llevarlo al logro de lo que yo quería, ¿no? Eran situaciones. Por eso, como yo te dije, hay grafismo, hay de todo, pero son situaciones. Pero también tenía que ver el planteo que me hacían mis hijas, que son mujeres también, de lo que ellos veían y de lo que ellos tenían en mente con respecto a mujeres. Por supuesto que me decían, hay ciertas obras que no sé si tendrían que ir. Pero bueno, son planteos, es una conjugación que hacemos. Así que bueno, eso se verá mañana a la noche y la gente cuando venga tendrá su disparador y su crítica en lo que respecta, ¿no? ¿Hasta cuándo se extenderá la muestra, Carlos? ¿Va a estar 15 días? ¿Y los horarios para que la gente pueda acercarse, hacer también su propia evaluación? Sí, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 todos los días. Bien. Perfecto. Mañana además va a estar amenizando la velada Leo La Rosa con el piano. Leo va a estar tocando 3 canciones porque me dijo, no me voy a flashear tanto. No te quiere robar el protagonismo. Sí, sí, va a estar ahí. Es parte también de nosotros, de nuestras 10 vidas. Ha estado, tiene 21 años, así que tiene un recorrido también con su música y bueno, quién más para estar familiarmente, ¿no? Así que la mayor no va a estar porque ella vive en Villaguay. Ya vino la semana pasada a traerme unas cosas que tenía que traerme. Así que no puede porque tiene que pedir permiso y la educación, digamos, no está para andar tomándose licencia. Estamos con unas problemáticas a nivel país. Entonces, era lógico, ¿viste? Que día entre semana se le complicaba un poco. Pero bueno, las obras de ella ya están acá. Así que la va a estar la del medio haciendo también de aguante ahí. Está muy bien. Así que bueno, están todos invitados a partir de las 8. Para que se tiende un poquito hasta las 8 y media para esperar a que venga la gente. La gente sale de trabajar. Claro. Hace frío, abríguense. Vamos a poder degustar algún brebaje, alguna cosa también, imagino. Sí, va a haber un aperitivo ahí. Como siempre hay en todas las... Eso nunca le va a faltar. Escuchame, inauguración de muestra sin ágape no es inauguración de muestra. No, no, la gente se te va. Empieza con la boca seca y ya no saben de qué hablar. La gente no te va. Si no hay un vinito, la gente no te va. Son tremendos. No, no. Mirá, tengo muchos años en eso y eso, lo que vos decís y lo que dicen ustedes es verdad. Qué barro. Sí, sí, no, totalmente. Y cuando te preguntan ¿y dónde está el vino? Y ahí sí... Ahí sí, ahí sí se afloja un poquito la cuestión. Sí, no, no. No podés convencerlo con un vaso de agua ni nada. No, no, no. Son tremendos, mirá. Son tremendos. El público de muestras y del arte son así. Sí, sí, sí. Conozco también algunos otros casos en otros ámbitos, pero no vale la pena traerlo a colación ahora. Carlos La Rosa, muchísimas gracias. Repetimos invitación. Mañana 20 horas en la Galería GAP ahí en Alameda 355 y esta muestra titulada Mujeres. Bien. Sí, 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 sí. Lo espero y muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Un placer, un placer. Abrazo grande y un beso a la curadora. Mirá, Ana. Bueno, sí, sí. Lo está escuchando. Ah, muy bien, muy bien. Un saludo. Un saludo. Bueno, nos vemos. Abrazo. Abrazo. Bien, bueno. Bueno, muy bien. Interesante, ¿o no? Sí, por supuesto. Además, Carlos, con una prolífica trayectoria prolongada de aquí, de Paraná. Un artista reconocido y que ya ha hecho muestras allí en GAP. Así que no es la primera vez que va a estar en ese espacio. Estamos así como muy culturosos. Viste, sí. Tuvimos ahora... Acá todos tienen espacio. Artes plásticas. Sí. Y falta música. Faltería algo de música. Falta algo de música y una actividad que así lo adelanto. Bueno. Un evento que va a tener lugar esta noche en el patio de Casa de Gobierno. Pero entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que vamos a tener una nota sobre música en un rato? Sí, sí, sí. O sea, que vamos a abarcar todas las ramas del arte, básicamente. ¿Qué nos falta? Por supuesto. Danza nos faltaría, pero bueno, dejemos algo para otro lado. No nos alcanza. Claro, no. No nos alcanza a los minutos. Sí, lo que sí es vinculada al jazz y al blues. Así que las dejo ahí picando. Me interesa, me interesa. Sí, sí. Está llamando el móvil. Así es. Hay móvil con Dalila Luquezzi y Lautaro Cap allí en las calles. Dalila, te saludamos. Muy buenas tardes. Hola, Dalila. ¿Cómo va? Adelante. Hola, Facu. Hola, Lara. ¿Cómo están ustedes? Hoy nos vinimos directamente a Puerto Sánchez porque este fin de semana fue muy movido para tanto la actividad hotelera, pero bueno, lo gastronómico su gran parte y nos encontramos en el comedor del costero con Sebastián, quien es encargado. Bueno, Sebastián, gracias por la invitación.